Los nueve jugadores que portaron el número 10 en clubes grandes y fueron una vergüenza. El honor más grande en el fútbol es jugar con la 10. Traer ese número te convierte en el talentoso, el diferente, el que reparte el juego, el amo y señor de la venta de camisetas. Pero hay algunos casos que desentonan con esta definición. También ha habido quienes han desprestigiado la 10 y a continuación les traemos la lista de esos que fallaron al momento de portar este mítico número en grandes equipos. Número 9. César Fabregas, España. Vamos aclarando el tema. Sin duda Fabregas fue uno de los mejores jugadores en su momento. Un pasador mágico y que vivió grandes momentos en el Barcelona, Chelsea y Arsenal. Pero él cargó la responsabilidad de jugar con la 10 en la selección de España, en donde era suplente. Por lo tanto, esa responsabilidad de cargar con este número en la espalda terminó por quedarle grande. Y para la afición española quedó a deber completamente. ¿Cuándo le dieron ese rol en el campo? Número 8. Josie Benayun, Chelsea. Este jugador israelí era llamado como la gran perla del fútbol de Israel. Muchos esperaba de él y en el Chelsea le dieron la gran responsabilidad de en el 2010 vestir la 10 de los Blues. Benayun se cansó de decepcionar y con apenas 10 juegos disputados con el club londinense se fue cedido al Arsenal y después al West Ham United, en donde no pasó nada con él. El Chelsea lo llevó a sus filas con mucha emoción y después de que el de Israel había lucido, de buena manera con el Liverpool. Número 7. Wesley Snyder, Real Madrid. Al holandés le dieron la gran encomienda de jugar con el número 10 en el Real Madrid. Doble peso encima para él. Con números muy discretos y lejos de ser el líder que se esperaba en el club merengue, Snyder se marchó sin convertirse nunca en el gran referente que se esperaba pudiera ser en Madrid. Número 6. Juan Román, Riquelme, Barcelona. Tranquilos gambeteros, tranquilos, no se asusten. Juan Román es quizás el último gran 10 natural que hemos visto en el fútbol, y no quizás. Lo confirmo yo Humberto Cerda. Pero lo de Riquelme con el Barcelona, sin duda alguna, no fue el mejor de los romances. Simplemente no dio lo que de él se esperaba cuando lo llevaron al territorio catalán. Sus desacuerdos con Van Gaal, su poco compromiso al momento de defender y sus ganas de no estudiar los juegos como se lo pedían, volvieron insostenible su permanencia con los blaugranas. Después vivió buenos momentos con el Villarreal, y no se diga con Boca, en donde es toda una leyenda. Simplemente como el 10 del Barça, pues definitivamente le faltó. Número 5. Andri Boronin. Había muchas ilusiones en este jugador ucraniano cuando en el 2007 llegó a Liverpool. En donde no dudaron en darle el dorsal 10, esperando que supiera la cuota de talento en el campo. Boronin terminó teniendo un paso con más penas que Gloria cuando en 26 partidos, con la de los Reds, apenas pudo hacer 6 goles. Después lo cedieron al Erta Berlín y regresó en búsqueda de una revancha en el Anfield, pero ahora jugó solo 12 partidos y no anotó. Fue una mala apuesta. Número 4. Sidney Gobu, Francia. Qué difícil la responsabilidad de llenar el lugar que dejó Zidane. Y a quien le tocó portar la número 10 en la selección de Francia tras el retiro de Sissou, fue al pobre de Gobu. No era sencillo cargar con la espalda con un número tan legendario, y la verdad es que al delantero le costó un mundo, y simplemente no brilló en el ataque galo con este número en la espalda. Número 3. Robinho Manchester City. El jugador brasileño era admirado por su talento natural en la cancha, por sus regates y gambetas, pero poco a poco esa magia se fue extinguiendo. Fue el propio Robinho quien pidió en su momento salir del Real Madrid, pues sentía que en el club merengue no se le valoraba y quería triunfar con otro club para que lo voltearan a ver y le dieran el balón de oro. Su plan no le salió nada bien y se fue a jugar al Manchester City, en donde su carrera se fue en picada. Y las críticas en su contra se desataron. Indisciplinas y roces con el técnico lo llevaron a salir por la puerta de atrás. Número 2. William Galas Arsenal. Este defensor central francés recibió la extraña encomienda de llevar la número 10 cuando se dio su paso del Chelsea al rival de la ciudad, Arsenal. Galas incluso era el capitán, Sumado a un número tan atípico para un zaguero, le tocó el 10. Galas tuvo problemas de indisciplina que le costaron caras, entre ellas perder la capitanía de los Conners, aunque en el campo siempre se caracterizó por ser un defensa férreo, de los suavecitos que no dejan en paz a las piernas del rival. Con todo y todo, muchos se cuestionaron qué estaba haciendo Galas con la 10 en el club del tamaño del Arsenal. Número 1. Las Diarra. Uno más de la famosa lista de la maldición post-Figo en el Real Madrid. Decían que cada jugador con el 10 después del paso de Figo en el Real estaba condenado al fracaso. Diarra es la viva muestra, el pobre la pasó de verdad mal con la responsabilidad del 10 en la espalda. Blanco constante de críticas y la queja de siempre. No aporta mucho al ataque. Y es que pues él era más bien un medio centro, un jugador con condiciones defensivas, pero a todos confundió la responsabilidad que le dieron con la 10 y terminó siendo duramente cuestionado y criticado por la afición merengue.